Mundo Dragon Ball regresa con un mega sorteo. Estaremos sorteando 3 Playstation 5 para el primer lugar completamente nuevas para todos sus suscriptores. Para participar tienes que hacer estos simples 3 pasos. Primero tienes que ver completamente este video. Al terminar dejar tu like y comentar PS5. Participa y mucha suerte a todos. Hoy le haré un pequeño cambio a su entrenamiento. Esta vez los dos van a pelear contra mi. ¿Vamos a pelear contra usted, señor Whis? Eso es nuevo. Señor Whis, ¿me podría ayudar con mi entrenamiento, por favor? Sí, aún tenemos tiempo. Tegueta, no! Gак fought. ¡Tegueta, no! ¡Y así es, usaré todo mi poder! ¡Tegueta, no! 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 Muy bien, suficiente por hoy, muchachos. ¡Que todavía no! ¡Esto aún no se acaba! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora entiendo el pensamiento de Samas Los humanos han perdido el respeto por los dioses Mi justicia cumplimentará el todo Que comience un nuevo capítulo para el universo entero Dito sea No puedo moverme Pues el nombre que la historia recordará Es Samas Aquel que proclama la justicia En ese caso En ese caso tendré que superarte No me interesa que seas el gran sacerdote de los dioses No me importa quien seas Tendré que enfrentarte hasta que ya no tenga fuerzas ¿Qué importa si solo soy un mortal? ¡Detente Kakaroto! Realmente no pensé que fueras tan estúpido e irracional No me dejas más opción entonces Si crees que puedes superarme Entonces detén esto Es un kit muy gigantesco Oh no ¿Qué ha hecho? Eres un estúpido bombillo. Para crear un nuevo universo se debe destruir el existente. Whis, ¿acaso lo hiciste? Si. Jiren. Que todo tiene tu gran sacerdote. ¿Hace falta que les responda? ¿Por qué estás interrumpiendo la pelea final? ¿Y por qué? ¿Qué caso tiene? Continuar con el corredor. ¿Acaso volvió a su forma anterior? Quiero que escuches bien, hombre. Tu arrogancia es algo que no puede ser perdonado. Sin embargo, jamás me había esperado esto. Jamás me imaginé que incluso mis propios hijos me traicionarían. Oye, Whis, ¿por qué has retrocedido al tiempo? Si Densulcan destruía todo, hubiera acabado con las esferas de Entragón. Qué extraño. Nunca lo había visto comportarse de esa manera. Me sorprende que recién ahora se me cae. ¿Acaso creían que no estaba enterado de los estragos que confusaban? La realidad es que todo fue parte del plan Zero Hatch. Realmente no esperaba que los dioses también me traicionaran. Ustedes son solo Escoria. Tan predecible. Son muy rápidos. 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Respóndeme! Muy bien, voy a castigarlos por romper las reinas divinas ¡No! ¡Horrar! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ese miserable encerró a Zeno-sama! ¿Cómo puede ser que un dios de la destrucción se quede sin hacer nada, insectos? Lo siento, Kakaroto tiene razón, no me voy a quedar con los brazos cruzados ¡Espera, Vegeta! Vegeta ha decidido enfrentarse al gran sacerdote Y está a punto de atacar ¿Podrá Vegeta enfrentar al padre de los doce ángeles? ¡Suscríbete al canal! 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 Apenas sentí eso, ojalá dejarme jugar y empezaras a pelear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acabemos con esto! ¡GAME GAME GAME! 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 ¡GAME GAME! ¡GAME GAME! ¡GAME GAME GAME! ¡GAME GAME GAME! ¡GAME GAME GAME! ¡GAME 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 GAME! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Si usted es amante de Dragon Ball, porque la mejor aplicación es esta, se la voy a dejar en la parte de acá, y se escribe Mundo Dragon Ball y automáticamente usted va a poder disfrutar de las mejores series y películas. En el área de las series usted va a poder encontrar Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Heroes y Dragon Ball Super, así que usted vaya a descargarla en Google Play. Y así usted va a poder disfrutar de las mejores series y películas, porque en el área de las películas usted sabe que están en Google, así que ahí va a poder disfrutar, vaya descargue y disfrute de esta súper aplicación. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Amante de Dragon Ball Porque la mejor aplicación es esta Se la voy a dejar en la parte de acá Usted escribe Mundo Dragon Ball Y automáticamente usted va a poder disfrutar de las mejores series y películas En el área de las series usted va a poder encontrar Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Heroes y Dragon Ball Super Así que usted vaya a descargarla en Google Play Y así usted va a poder disfrutar de las mejores series y películas Porque en el área de las películas usted sabe que están en bordo Así que ahí va a poder disfrutar Vaya descargue y disfrute de esta súper aplicación